La Caixa sigue apostando por su obra social. El último ejemplo es este convenio suscrito con la Consejería de Asuntos Sociales, en el que también colabora Cruz Roja y más de 50 entidades y asociaciones. Y donde toda la comunidad educativa, todas las comunidades de asociaciones de vecinos, todas están implicadas y cada una de ellas quiere participar en este proyecto. La idea es sencilla. Este sábado se llevarán a cabo una serie de actividades en la Plaza de los Grupos Bermudo Soriano, con los niños como principales protagonistas. Va a ser la apertura de los niños una obra teatral que han preparado y a partir de ahí iniciaremos con estos juegos populares y actividades deportivas y de circo. El programa de intervención comunitaria se realizó en 40 lugares en España y hecho andará hace ahora cinco años, centrándose en tres ámbitos, el socioeducativo, el comunitario y el ciudadano. Desde la Caixa se insiste en que colaborar en este tipo de proyectos es hacerlo con iniciativas a las que no llegan los recursos públicos y que también son interesantes para la población. Pero también es cierto que si entre todos sumamos, como estamos haciendo en esta mesa, probablemente nos viene un futuro mejor y más fácil para todos. Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales se muestra muy satisfecha con este acuerdo y por la apuesta que la Caixa hace en Ceuta. La elección de la zona para esta jornada de convivencia, circo y deporte se ha hecho por una razón. Hadou, San José y la Almadraba representan el concepto de multiculturalidad que hay en Ceuta. Es la fotografía de la ciudad en donde eso se da, esa convivencia real de personas de religión musulmana, cristiana y demás, y en la que hacen su día a día. Gracias. 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 Gracias.